A seis años de la telenovela Porque el amor manda, Harad de la Torre niega que desempolvar el personaje de Pancho López lo encasille, pues considera que lo respaldan 26 años de trayectoria artística. Son 26 años de carrera, he tomado muchísimos riesgos y después de interpretar a Pancho López, nunca imaginé hacer las obras completas de William Shakespeare, por ejemplo, o antes Muerta que Lichita. Volver a interpretar a Pancho López para traerlo a la segunda temporada de la telenovela Mi marido tiene más familia, significa una gran experiencia para Harad, ya que no se integra por mera ocurrencia, pues tiene un porqué y se irá descubriendo conforme avance la historia. El actor señaló que es un Pancho mucho más humano, más aterrizado y más padre. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.